¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro espacio Contacto 60, Tatiana Ramírez les saluda. En la Municipalidad de Alvarado, si usted realiza el pago de bienes inmuebles y de patente, gozará de un 5% de descuento. La Municipalidad de Alvarado informa a todos los habitantes del Cantón que durante los primeros tres meses del año 2016 se estará aplicando un descuento de un 5% a las personas que realicen pagos de bienes inmuebles y o patentes. Don Carlos, este 2016 la Municipalidad de Alvarado arranca con una nueva iniciativa en beneficio de toda la población acá de Alvarado. Sí, correcto. El beneficio consiste en que los usuarios o usuarias que paguen los impuestos municipales y patentes durante todo el año 2006 van a gozar de un 5% de descuento, tal como le estipula la Ley 7509 de Bienes Inmuebles y el propio Código Municipal. Esto se hace en aras de favorecer e incentivar a las personas que son puntuales en los pagos, que se preocupan por mantenerse al día y obviamente también como un esfuerzo por parte de la Municipalidad de devolver ese esfuerzo económico que hace el ciudadano o la ciudadana en obras. Entonces ese es concretamente el espíritu de la iniciativa. Don Carlos, aparte de venir a pagar acá a la Municipalidad de Alvarado, ¿hay otra técnica para poder hacer este tipo de pago? Sí, correcto. La Municipalidad de Alvarado ha venido un proceso de modernización en cuanto a temas de pago. Es por ello que se puede utilizar BN Servicios, cualquier puesto de BN Servicios a nivel nacional. Y sobre todo también las personas que tienen cuentas a través del Banco Nacional pueden hacer sus pagos vía internet. Entonces es una manera también de facilitarle a la población, al ciudadano o a la ciudadana, el que no tal vez tenga que por sus muchas ocupaciones, porque sabemos que no se puede jugar con el tiempo de las personas, utilicen ese tipo de servicios en pago en línea. Desde la Municipalidad de Alvarado, para Contacto 60 les informó Tatiana Ramírez.